¿Están llevando a México a un régimen militar policiaco? Ustedes. Aceptando, aceptando esos mandatos absurdos, antinacionales, traidores a la patria del presidente de la República que está impulsando todo esto. ¿Y nuestros hijos, y nosotros mismos, vamos a vivir bajo un régimen militar? ¿Qué no saben lo que es eso? ¿No? Militarizar los puertos de México es una amenaza más a la militarización de este país. No es la verdad. Hay que votar en contra. Hay que decirle al presidente que está entregando el país. Hay que pararlo. Y están jugando con fuego con el apoyo del Senado de la República que no cumple sus funciones y no se convierte en un palero.